Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a mostrarte un pedacito de lo que es el día a día de mi vida. Te voy a mostrar un poquito de lo que es el taller, ¿sí? Estuve acomodando, ordenando, porque pude ahorrar un poquito para comprar un brazo para el celular, para hacer los directos. Antes tenía una red de telas para sostenerlo desde el techo, que hacía que mi trabajo sea un poquito más conflictivo y más trabajoso a la hora de preparar todo para un directo, ¿sí? Lo que hice fue ahorré y pude comprarme un brazo. Para el celular, entonces para hacer los directos va a ser muchísimo más fácil, ¿sí? Entonces acomodé un poquito el taller, el escritorio, el lugar para trabajar, ¿sí? Para poder tener un trabajo más fluido, ¿sí? Lo que quiero contarte hoy es que tu taller debe estar ordenado, tu lugar de trabajo debe estar ordenado para que tu trabajo sea más fácil, ¿sí? Cuando uno tiene el lugar de trabajo ordenado, lo único que tiene que hacer es sentarse a dibujar. Si vos tenés el lugar hecho un desastre, cuando quieras dibujar vas a tener un montón de obstáculos que saltar para poder dibujar, ¿sí? Entonces si vos tenés todo ordenado, lo único que tenés que hacer es sentarte y dibujar. Entonces básicamente es eso que quiero recomendarte, que ordenes tu lugar y lo hagas un lugar lindo, le pongas alguna plantita, ahora vas a ver todos los arbolitos que yo tengo acá. Y bueno, básicamente eso, espero que disfrutes el vídeo, que es importante para mí, es importante el taller para mí, entonces te voy a compartir algo muy importante, es cortito, pero es muy importante, ¿sí? Bueno, nada más, empecemos a recorrer el taller. Bueno, como verán, antes ustedes no lo veían, ¿no? Pero yo este brazo no lo tenía, tenía atado desde el techo una telaraña de lienzo en la cual ponía el celular en esta posición para que ustedes pudieran ver, pero era muy difícil, ¿sí? Era muy complicado, no era imposible, pero era muy complicado e incómodo, ¿sí? Entonces tardaba mucho tiempo en acomodar todo para hacer un directo, ¿sí? Bueno, pude ahorrar un poco y me compré el brazo para celular, que se los recomiendo. Después, la compu, ¿ven que está acá? Bueno, antes yo la tenía ahí. Estos arbolitos estaban en macetas chiquitas, porque los hice de semilla, entonces mientras que crecen están en macetas chiquitas, y estaban todos de este costado, ¿sí? Estos son ombú, baobab, ombú allá, acá también baobab, otro ombú, acá tenemos otro baobab, después tenemos otro baobab, este es un pinito azul, que me costó un montón germinar este pinito azul, es el único que pude germinar y planté muchísimas semillas. Otro baobab y dos pequeños ombúes ahí, ¿sí? Bueno, escuchan que está llorando Malena porque está con tormenta y tiene miedo, ¿sí? Cosa aparte, pero se las comento. Bueno, entonces yo tenía la compu ahí, y tenía todos los arbolitos allá, y encima cada vez que movía las luces, que movía la lámpara, tenía que estar coordinando para acomodar, ¿viste? la compu, y que no me lastimara la compu, y más que ahora llegó este brazo, también tenía que coordinar con el brazo y con todos los lienzos, ¿sí? Entonces cada vez que yo hacía un directo en este sector, se me complicaba para leer el chat, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Agarré y armé la compu, armé esta parte así, ¿ven? Estas maderas son móviles, las podemos sacar. Tengo una maderita ahí porque calculé un poquito mal la nivelación, ¿sí? Puse las L's, esta está fija, entonces si yo quiero sacar la compu, porque me molesta y quiero hacer un trabajo más amplio, que ocupa todo el escritorio, saco, simplemente saco estas maderas, que no están fijas, saco las dos maderas, y saco la compu, y ya tengo todo el escritorio disponible para hacer todo el trabajo, ¿sí? El escritorio también lo hice yo, hice un sistema de tres posiciones con una bisagra así, ¿ven? Esto se puede mover para abajo, tres posiciones, hay lío todavía, hay un poco de vellón ahí, un pedazo de lienzo, un CD que nunca en la vida voy a escuchar de vuelta, y una latita, bueno, hay lío todavía porque estoy acomodando, y bueno, básicamente eso, y también quería contarles que compré este papel, que es para pastel, para pastel seco, ¿sí? No tenía ningún papel que era para pastel, bueno, los que tenía no estuve probando mucho, pero bueno, justo conseguí este papel, que bueno, próximamente vamos a probarlo, y bueno, gente, eso fue todo, quería mostrarles un cachito, mientras yo estoy trabajando, ellos están acá siempre acostados, descansando, ¿sí? Después tenemos ahí, está el sector de las pinturas, también está la engrampadora, están los proyectos inconclusos, los cuelgo ahí como para que me vayan diciendo, dale, dale, ponete las pilas, ¿no? Después, bueno, ahí tengo los papeles, como verán también hay un poco de materiales ahí, unos pasteles secos en las cajas, hay vellón y trabajos con fieltro, después acá tenemos la mesa, que es la mesa de la aerografía, está el mate, porque en realidad el mate está siempre en la otra mesa, pero como estaba acomodando, pasé todo por acá, ¿sí? Y bueno, ahí están las cenizas de roco, con su collarcito, que siempre está conmigo, ¿no? Yo duermo acá, en el taller, esta es mi cama, a la noche lo que hago es, bajo la cama esa de los perros, para acá, y me acuesto ahí, siempre, por lo general, vienen a mi cama, o sea, está la cama esa en el piso, y duermen conmigo, ¿viste? Pero, por lo general pasa eso, intento echarlos, pero también se me complica. Y esta es una mesita que me hice, tipo mesita de luz, que al final, como verán, siempre se llena de cosas, y uno intenta que no se llene, pero bueno. Está ahí el lápiz digital, un dibujo que me hizo mi pareja, al inicio de nuestra relación, que lo tengo ahí enmarcado, y después tengo ahí los lápices que me regalaron, los Gnioni, después acá están los lápices acorelables, Giotto, bueno, un par de libros, el e-book, unos trabajos, otro blog de dibujo también, y bueno, básicamente eso, es todo por hoy, espero que lo hayan pasado bien, esta es la pared donde yo trabajo, siempre tengo que liberar la tabla de planchar, los trabajos los plancho antes de hacerlos, y después, acá está el atril, el atril, bueno, tiene un cuadro ahí abajo, uno, dos, tres cuadros tiene en realidad, y bueno, nada, básicamente eso, quería mostrarles, y contarles que siempre es importante tener un buen lugar para trabajar, ahí está el compresor, el ray, porque es época de mosquitos, así que nada más, gracias por mirar, un beso grande, y que tengan un hermoso día.